Ayúdame Señor Ayúdame Señor, ya no quiero ser igual Ayúdame Señor, cambia mi corazón Ayúdame Señor, ya no quiero ser igual Ayúdame Señor, cambia mi corazón Quiero amar como tú amas Perdonar como perdonas Quiero hacer tu voluntad Quiero amar como tú amas Perdonar como perdonas Quiero hacer tu voluntad Quiero amar como tú amas Perdonar como tú perdonas Señor Ayúdame a caminar Por las sendas de tu justicia Señor Porque yo quiero hacer tu voluntad Porque yo quiero vivir para ti amado Dios Ayúdame Señor, ya no quiero ser igual Ayúdame Señor, cambia mi corazón Ayúdame Señor, ya no quiero ser igual Ayúdame Señor, cambia mi corazón Quiero amar como tú amas Perdonar como perdonas Quiero hacer tu voluntad Quiero amar como tú amas Perdonar como perdonas Quiero hacer tu voluntad Quiero hacer tu voluntad Quiero amar como tú amas Quiero amar como tú amas Quiero amar como tú amas Perdonar como perdonas Quiero hacer tu voluntad Quiero hacer tu voluntad Guíame oh Señor Por las sendas de tu justicia Aparta mis ojos De toda la vanidad Señor Porque yo quiero agradarte a ti mi Dios Porque yo quiero vivir para ti Mi Rey, mi Dios Mi Salvador, Señor Jesucristo Talento Divino Mi nombre a ti mi Dios Querît Feliz Muñoz Quiero Quiero Gracias.